Este es el Kaan, esa pecuica que parece parque en allá, después de que era un parqueero, que supuestamente es el enceso municipal, después de que era un parque, esa iglesia es la de San Francisco, esto acá es como una minorista, tienen como todos los puestecitos, hay mucha fruta, hay puras tienditas. Gracias por ver el video.